Y arrancamos, Augusto Ciuto, querido pelado. Zona 1 del torneo Federal A, y arrancamos de esta manera con lo que fue victoria de Kimberley ante Cipolletti. El debutante Kimberley, ¿sorpresa o no, Diego País? Este fue el primer gol del torneo, directamente. Primer gol del torneo y primer doblete del torneo, porque Martín Eschlotauer convirtió los dos goles de Kimberley, el 1-0 ante Cipolletti, y va a llegar el segundo tanto también para él, para la victoria del conjunto marplatense, los dirigidos por Mignini, que vienen de jugar el regional amateur, que derrotaron a Cipolletti. Con un 4-3-1-2 debutó Gustavo Noto en el banco del Capataz, no le alcanzó, técnico que de uta gana, dice el refrán. Bueno, en el caso de Noto no fue así, tampoco en el caso del Mago Ramírez, que debutó en círculo deportivo de comandante Nicanor Otamendi, y cayó en germinal de Rawson, fue derrota para el Papero, goleada por 3-0 para el equipo chubutense. Ese es un gol de Winnie Eleven, ¿viste? Ahora cuando iba hasta el fondo, tiraba 60-3, ¿era gol? Exactamente, y gol de Gabriel Navarro, el ex aeronauta. ¿Cuál es el aeronauta, Diego País? Jorge Newberry. De Comodoro Rivadavia, viene del regional amateur, Navarro, a préstamo de Brown de Madrid, convirtió el 1-0 para germinal, luego Rafael Ferro, marcaba el segundo tanto. Flojo el arquero ahí, patió en medio. Flojo el arquero, Facundo Décima, refuerzo de círculo deportivo. Luego llegaría Ricardo Dichiara, en su vuelta, a germinal de Rawson. Se fue a jugar a la India y después a Malta. Exactamente, volvió a germinal y volvió con goles, como los había hecho también antes de partir, ¿no? A esos países exóticos que mencionabas, ¿no? India y Malta, donde estuvo jugando Dichiara para el 3-0 de los de Cristian Corrales. Sol de Mayo, ganó por 1-0 ante Rincón de los Auses, otro debutante. En la categoría, el equipo neuquino, el tanto para los de Diego Galván, Héctor Elbevi Morales, el exhombre de Ferroviario de Corrientes, entre otros. Está dirigiendo Diego Galván. Exactamente, Diego Galván, exjugador de Sol de Mayo, se retiró en Sol de Mayo. Ahora comanda tácticamente al conjunto viedmense. Vemos ahora la victoria de Villamitre. Jara iba a llegar para definir el 1-0 para el equipo de Mungo. ¿Candidato o no candidato de Villamitre? Candidatazo. Sí, candidatazo. Para mí es el mejor de la zona 1. ¡Epa! Candidato de la zona 1. Arranco con los títulos. Jara para el 1-0. Y te voy a decir otra cosa. ¿Querés otro título? A ver. Acá está el goleador de la zona 1 y para mí candidato a goleador de la categoría. ¿Quién? Sebastián Yeldrez. Para el 2-0 de Villamitre, la victoria del equipo de Mungo. Sexto año, sexta temporada consecutiva al mando de Villamitre. Y para mí ahí está una de las claves para que el tricolor pelee por el asunto de la categoría. No es normal. No es normal. La dirigencia del equipo viense apuesta al proyecto Mungo. Apuesta a este entrenador, a este cuerpo técnico secundado por Sebastián Pola. Que sigue al mando de Olimpo. Que todavía tiene que jugar en Copa Argentina. Y que para mí en Yeldrez y Jara tiene una de las mejores duplas de la categoría del torneo federal A de la zona. Y este año, para mí, lo veo mejor que Olimpo. Porque mantiene el cuerpo técnico, porque mantiene una gran base, porque atrás está Mancinelli, está Manchafico. Mantiene a González en el medio. Me parece que está mejor de cara, tal vez al inicio de campeonato, el equipo viense. Vamos a la zona número 2, Augusto. ¿Qué pasó? Justamente ahí nos saludaban de Atenas. A ver qué pasó. El equipo de Darío Bringas, que empató en su debut. Pero vamos a ver lo que fue este, justamente, empate en cero entre los cordobeses y Ferro de General Pico. La Pampa en el Coloso de Barrio Talleres. En lo que fue el debut en el Banco del Verde de Leonardo Durso, entrenador de Ferro de Pico. En el Banco de Atenas continúa Darío Bringas. No hubo goles con el arbitraje de Marcelo Sanz en lo que fue esta igualdad entre el Verde Piquense y Atenas de Río Cuarto. Dos equipos que tal vez no son candidatos. Y acá te quiero decir, Diego País, que para mí acá hay uno de los equipos de la zona. Estoy hablando de Clujo de Bolívar, que mantiene una base importante. Vázquez, el autor del gol, es uno de los que se mantiene en el equipo celeste, vestido con camiseta alternativa. Vamos a ver lo que fue el segundo tanto después de este penal sancionado por el árbitro del encuentro que iba a ejecutar Israel y Coco Roldán. Esa me gustaría preguntarle a Sergio, porque la falta es afuera y cae adentro, ¿no? Bueno, vamos a preguntárselo, se lo dejamos para él. El arbitraje fue de Diego Novelli y aquí el autor del gol, el Coco Roldán. Qué surda, ¿no? Qué bien pateado el penal. ¿Te sorprende o no? Primera. ¡Pah! ¡Sácala si podés! ¿Hay golazos de penal? Sí, eso fue un golazo de penal. Bueno, este fue un golazo, ¿no? Fue un golazo de penal. Y este, vamos a verlo, al de Martín Pucheta, en contra, para Ciudad de Bolívar, en propia meta. Descontaba a Gutiérrez, primer gol para el perro en la categoría, en esta temporada, en este retorno para el equipo dirigido por Joffre. El conjunto celeste cayó ante el gol. El hijo del mono está en Gutiérrez, el hijo del mono en Agarra Montoya. Atajó Maximiliano Díaz, igualmente el fin de semana. Está de suplente, como bien decías. Y acá el gol de Lentini, estuvo interior futbolero, el gol de Ramón Lentini, el ex gimnasio de Mendoza para el 1 a 0 de San Martín de Mendoza, que sumó refuerzos interesantes, pero para mí no termina de ser candidato. Bueno, pero ganó bien, che, ganó visitante, tremendo. Sí, ganó visitante ante un debutante en la categoría, sumó a Yair Marín, buen central, experiencia para la saga. Mirá lo que es la gente huracán, morfugo. No me termina de cerrar. Y acá hay un delantero top. ¿Quién? Pablo Palacio Salvarenca. Sí, sí. ¿Qué te parece? De cabeza, doblete para el paraguayo, iba a llegar luego el tanto de estudiantes de San Luis, Lizardo Docampo, el ex Racing de Córdoba para los de Zavala, que llegaba al empate. Y nuevamente, ¿quién iba a aparecer? ¿Quién si no? El guaraní, el delantero paraguayo, Pablo Palacio Salvarenca. Bien de 9, mirá. Bien de 9 el gol, bien de 9. La asistencia de Tadeo Marchiori. Vamos a darle créditos porque el pase atrás es muy bueno. Y define, sin resistencia, Pablo Palacio Salvarenca con el arquero vencido de estudiantes de San Luis y el paraguayo ex Gimnasia. Opa, 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 mirá Cavani. El festejo a lo Cavani. No, mirá. Ya tiene más que Cavani, ¿no? Con este doblete. No, eh. No sé cuánto tiene. El oriental con la camiseta de Boca, Pablo Palacio Salvarenca. Ya tiene dos. Ahora hay que cantar. Paraguayo, Paraguayo. Bueno, como uruguayo. Claro, por eso. Como Armanteca Martínez, ¿no? Por eso. En la cancha de Boca, emulándolo Cavani. De esta manera. Uh, ahí nos perdimos el penal. Y acá, el 0 a 0 entre Juventud Unida y Argentino de Montemais. El conjunto de Mazola, que venía de caer en Copa Argentina. Sí. Estudiantes de La Plata. Fue su debut en el año. Ahora debut en el Federal A ante Juventud. Esa la quiero ver otra vez, la de Juventud. Esa la tenemos en polémica después, chicos, la de Juventud. Saludo para Lucas Bendallán. A ver si la tenemos acá en polémica. Para Martín Marchesi. Con la zona número 3, que hablaron de dublas ahí. Candidatazo. Para mí, dublas empató. No ganó. No sé si tan candidatazo. Eh, como que no. A mí, por ahí, cuando se desarmó, cambió de té, quiero verlo a dublas. No lo pongo, tal vez, en el escalafón de otros equipos que me parece que han mantenido la base y que eso es una ventaja. Independiente de Chivilcoy, derrotó por 3 a 1. Adepro, Alan Sosa, el primer gol del equipo Chivilcoyano. La asistencia de Trejo, la asistencia de Trejo para el 1 a 0 del equipo rojo, vestido con camiseta alternativa. Usó la blanca independiente. Vemos lo que fue el primer tanto del partido. Hay que decir que arrancó ganando por 1 a 0. Una gran jugada colectiva. Llegaría luego el segundo tanto de independiente de Chivilcoy. Ezequiel Bassi, a los 41 de la primera parte. El hijo del colo. Iba a convertir exactamente el 2 a 0. ¿Sabes cómo le dicen? ¿El colito? ¿Tiene apodo? Te mataste ahí. Lo podés bautizar, ¿no? El colito. Llegaría luego el gol de Depro, el descuento. Nicolás Fascino para los entrerrianos, el exesportivo Belgrano, entre otros, que iba a definir a los 7 de la segunda parte. Y Nicolás Jiménez iba a concretar el 3 a 1. En contra, desvía el remate de Salas para, de esta manera, marcar el 3 a 1 definitivo para Independiente de Chivilcoy. Hoy, obviamente, también vamos a ver el penal desviado por Rodrigo Trejo. Ese no sé si fue penal, ¿eh? De Independiente de Chivilcoy. No lo sé. Por falta contra él mismo. ¡Qué mal que pateó! Pateó muy mal, ¿no? ¡Qué mal que pateó! Floja la definición para lo que fue el penal marrado por el rojo Chivilcoyano. Y llegaría así el tercer tanto del partido, Nicolás Jiménez, que iba a convertir en propia meta tras el disparo de Manuel Salas. El 3 a 1 definitivo del rojo Independiente que ganó en su debut jugando en casa como local. Mal logró un penal, poco le importó. Y vamos a ver ahora lo que pasó en el Arromanos Núñez, en Concepción del Uruguay. Gimnasia que arrancó mal. Otra vez perdió contra el Inqueño en su cacha. Otra vez. Alejandro Gorno debutó como entrenador de gimnasia. 1 a 0 el tanto de Pavón Zárate. Lindo. Por esta vía, un verdadero golazo de tiro libre. La falta previa de Villagra atablada para el 1 a 0. Expulsado Sebastián Acuña por último hombre. No sé si gimnasia está bien armado, ¿eh? No lo sé. Y se armó, hay que decir que con pocos jugadores de renombre, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Vamos a ver, vamos a ver. Porque hay que conocerlo, cuadro. Pero bueno, a priori muchas apuestas. Exactamente. Muchas apuestas en gimnasia bajo presupuesto. Y también hay que reconocer al entrenador en ese sentido. Que bueno, obviamente tiene que arreglarse con lo que tiene a mano, con el presupuesto que tiene a mano. Y bueno, en este caso llegaron muy pocos. La tajada del arquero de gimnasia de Concepción del Uruguay detuvo el penal para el linqueño. De esta manera, Jairo Díaz se quedaba con el penal. El hombre que en su momento atajó varios penales en desamparados también, Jairo Díaz, hay que decir. Acá la expulsión de Sebastián Acuña por último hombre contra el hombre del linqueño que se iba mano a mano. Y de esta manera se quedaba con uno menos. Para vos, Roja Directa, ¿era último hombre o no? Me parece un poquito exagerada la decisión, me parece. Yo coincido con vos. César Ceballo, el árbitro del encuentro, que iba a sancionar con infracción y Roja al hombre de gimnasia. Douglas, ¿tu candidato? Sí, sí, chica. El equipo de Olego. Escuchame, arriba tiene Olego y Serrano es más tirado atrás, pero goleador del campeonato pasado. Serrano, que lo trae Antonelli porque lo dirigió en el linqueño. Pero además fue el goleador del campeonato pasado, se fue a San Miguel y Colioni no lo tuvo en cuenta. Y bueno, acá está. Hay que decir que llega para reemplazar los goles. Muy bien Douglas, el reconocimiento ahí a Gustavo Raggio. Mirá, muy bien Douglas. Muy bien, de parte de Douglas y toda su gente. El último equipo que dirigió en cancha, Gustavo Raggio. Luego un paso efímero por Estudiantes de Río Cuarto, equipo al que no llegó a dirigir de manera oficial. Y de esta manera fue el debut de Douglas G. de Pergamino, que igualó ante el 9 de Rafaela. Agustín Vera convirtió el tanto del 9 de tiro libre. Lo agarró mal parado, mirá. Lo agarra mal parado. ¿O hay desvío? Hay un desvío. Hay un desvío. Exactamente. Te mata esa. Y Juani Carrera, que no llega a reaccionar de buena manera sobre sus propios pasos. ¿Cuánto tiene Juani? ¿41? 41, si no me equivoco. 41. 40 tiene César Taborda que veíamos hoy, Juventud de San Luis. Son de los arqueros más experimentados de la categoría. Después vamos a hacer una nota de los... ¿Cuáles son el top 5 de jugadores más longevos? El Zul y Blanco tiene 41 en Unión de Sunchales. Refuerzo de Unión de Sunchales. Claro. Ahí tenés otro. Experimentado. Está el gol de Olego ahí. Llegaría luego el gol de Olego. Otro que promete goles, ¿no? Creo que va a ser de los goleadores del año, de la categoría. Che, pará por la duda para que no haya malentendido después. Ahí veo que el material también es de la gente de la gloria o de voto, ¿eh? Para destacar, es de Douglas Manía y de la gloria o de voto. El gol de Olego, uno de los goleadores seguramente que puede llegar a tener la categoría en el año. Y vemos ahora el tanto y la victoria de Esportivo Belgrano de San Francisco. Arrancaron los goles de Pablo Cortizo. El volante central con pasado en Argentino de Montemayí, Gimnasia Mendoza, entre otros. El buen volante. Me gusta mucho Pablo Cortizo. Me gusta mucho el tándem que puede hacer con el negrito Mesa. En la mitad de la cancha, Esportivo Belgrano de San Francisco. De los equipos que mejor se reforzó en la temporada, ¿no? Para esta temporada, para mí es el equipo que rompió el mercado. Que rompió el mercado, sí. Sí, que mejores jugadores trajo. Sobre todo por este doble volante central que tiene el equipo verde, que me parece que va a ser lo mejor que tenga el equipo a lo largo de la campaña. Es lo que más me gusta de este equipo de San Francisco, de cómo se reforzó. Mesa y Cortizo los querían Villamitre, Olimpo, varios equipos de la categoría. Se los quedó Esportivo Belgrano de San Francisco. Ganó 1 a 0 en el debut. Y se ilusiona, obviamente, la gente en el Bobero, en San Francisco, con pelear arriba esta temporada. Hay que ver después, ¿no? Yo creo que Esportivo, nada, se reforzó con buenos nombres, con jerarquía. Después hay que armar el equipo. Y que, bueno, obviamente hay que ver también en el puesto de adelante. Por ejemplo, nombrábamos Olego en Douglas. Nombrábamos yo el 3 en Villamitre. Hay que ver también los goles, ¿no? Si los termina de plasmar Esportivo, pero creo que la mitad de la cancha. Con Ricardo Tapia de Villamitre. Con Mesa, con Cortizo, va a ser uno de los mejores medios de la cancha, ¿no? Lindo medio de la cancha. De la categoría. Me parece, por eso te digo, para mí entre Douglas y Esportivo Belgrano, la zona 3, para mí es de las más competitivas. Sí, va a ser competitiva. Va a ser bastante competitiva, va a ser bastante linda. Yo quiero ver Douglas. A mí me deja alguna duda también. Cambio entrenador, creo que perdió piezas importantes. Perdió Sinaga en la defensa, perdió al negrito Mesa, perdió los goles de Johansen. Johansen lo suplantó bien con Olego, pero creo que perdió piezas claves de lo que fue la campaña del equipo que fue finalista el año pasado. También hay que ver eso, ¿no? No va a ser fácil suplir los jugadores que se fueron. Bien, vamos con la última zona. Zona número 4, show de goles en el interior futbolero. ¡Uy! Mirá con qué partido. ¿Querés decir algo? Yo ya no sé cómo decís. ¡Ay, Rekers, querido! ¿Penal o no penal? ¿Qué va a ser penal eso? Bueno, parece que te lo tengo que preguntar o no. Mirá, Rekers, mirá. Afuera. Te adelantaste a las polémicas. Afuera, Rekers. Te fuiste. Qué vergüenza. Papelón, Rekers. Bochornoso, ¿no? Bochornoso, el penal sancionado. Bueno, pará. Yo estoy hablando así con lo que veo, pero vamos a ver lo que dice después la gente. No. Lo que dice Sergio. No, no. No puede cobrar ese penal en favor de Sarmiento. En detrimento de Boca Unidos. Mirá el minuto. 89. En el último minuto. Expulsado el Tony Medina por protestar. Sí, claro. ¿Cómo no te vas a calentar de esa manera? Y justo ganó Sarmiento en el último minuto. Ganó Sarmiento en el último minuto. Cosa de la vida. Terminó el partido. Fernando Rekers, el cordobés, el árbitro del encuentro. Caída del equipo del Pipa Esteves por 1 a 0 en condición de visitante ante los de Pablo Martel, que dirige técnicamente al equipo de la banda. Ascendió con Güemes, ascendió con Sarmiento de la banda. Ahora lo dirige en el torneo Federal A. Antoniana igualó en 0 ante Crucero del Norte. Los de Módica, ex entrenador de Antoniana, que dirige ahora Crucero del Norte. Iban a tener la chance en Braure, que remataba desviado. Matías Vicedo lo tenía para Antoniana. También para los de Montemurro, desviado. Nada que hacer para Josué Ayala, ex arquero de Boca. ¿Te acordás, no? Sí, sí, sí. Tercer arquero fue en Boca. Y estuvo en Independiente de Rivadavia y viene de Morón. Exactamente. Mirá cómo le tenés la trayectoria. Todos, papá. Con el mercado pase estoy, buscándolo jugar uno por uno. San Martín Formosa ganó 3 a 0 ante Unión de Sunchales. Juan Caviglia, el primero de San Martín, para el equipo de Kevin Humeler, el arquero de San Martín. ¿No es Humeler? O Humeler, como vos querés decirle. Ah, no sé, creo que le dicen Humeler. Talleres y Ferro de Pico. La trayectoria de Kevin Humeler o Humeler. Vamos a... Habrá que chequearlo con él. Se fue expulsado por hablar en Unión. Exactamente. Rodrigo López Alba, por insultar al árbitro del encuentro. ¿A los cuánto? ¿A los 16 minutos? Exactamente. Mariano Agli, el árbitro del encuentro, que iba a expulsar a López Alba. Eso es inchequeable, por lo menos para nosotros, inchequeable. No podemos decir nada. Igual también a los 16 minutos tuviste que haber hecho una puteada, pero de aquella, me imagino. Totalmente. Hay que decir que se iba López Alba. Después también iba a ser expulsado Matías Rojo en Unión de Sunchales, que iba a caer por 3 a 0 ante San Martín y Formosa, que iba a ampliar el resultado de la mano de Santiago Ibáñez. Primero vemos aquí lo que te decía, ¿no? Las expulsiones, las agresiones. Llegaría al tanto, tras la asistencia del pollo Ramiro Alderete, para Santiago Ibáñez, el 2 a 0. Buen centro de lateral derecho, ex Forever. Para mí puede ser sorpresa San Martín, ¿eh? Para mí. Hay algunos jugadores, muchos de regional, pero es una buena apuesta. Trajo al delantero goleador de Cruz del Sur de Bariloche, a Santiago Ibáñez. Puede andar. Me parece que puede llegar a ser interesante. Guillermo Bassi iba a convertir, tras la asistencia de Brian Castillo, el 3 a 0 de San Martín y Formosa, el equipo del Totti, Sergio Arias, que derrotó por 3 a 0, como bien decíamos, a Unión de Sunchales, el conjunto de Mariano Ferraro, que también debutó en el equipo sunchalense. Vamos a ver ahora lo que fue el redebut del entrenador de Sarmiento Resistencia. ¿Sabes quién es el entrenador de Sarmiento Resistencia? ¿Quién? Raúl Valdés. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez Raúl, querido? Sarmiento de Resistencia, que iba a derrotar por 1 a 0. Sí, penal, penal. ¿Correcto? Gustavo Benítez. A primer golpe de vista, para mí es penal. El salteño Benítez, que dijo penal para Sarmiento, y Gonzalo González, que iba a definir para el 1 a 0, el Toto González. Vamos a ver cómo le sale a Soldamérica también. Otro que se reforzó con muchas apuestas. Aldo Paredes en el banco de Soldamérica. Vamos a ver cómo le sale. El año pasado zafó. El año pasado zafó. Zafó tranquilo el año pasado. Por eso, por eso te digo. Le salió bien. Exactamente. De esta manera, cerramos el show de goles. Zona 4 del torneo Federal A. La verdad que esta primera jornada apasionante, con pocas sorpresas, me parece. Tal vez lo más resonante fue el triunfo para mí de Kimberley ante Chipoletti, haciendo un paneo general. Ahí tengo otra. En Mar del Plata mucha gente dice Kimberley. Bueno, ¿para vos cómo es? Para mí es Kimberley. Para mí es Kimberley. Yo tengo familia en Mar del Plata y todos le dicen Kimberley. Kimberley. Es Kimberley. Es como Zipo y Chipo, ¿no? Claro, ahí tenés otro. Bueno, no, nos partimos las dos para este año. ¿Cómo, cómo? ¿Quién dice acá? Es Kimberley. Con el acento en la E. Correcto. ¿Lo que viste? Es Kimberley. ¿Viste? Te dije. Bueno, dame el beneficio de la duda de decirlo. Eh, pero, eh. Escuchame. Dirigí tres años en la Liga de Mar del Plata, por eso te digo. ¡Oh! Arrancó picante. Quiero ver lo que dice con los revitrajes. Vamos a verlo. No, no, no. Qué grande. Es Kimberley. Ahí tenés.